Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a mostrar cómo puedes generar de una manera muy simple, casi irrisoria, en que puedes generar dinero de una manera fácil en YouTube y lo mejor de todo es que no tienes que mostrar tu cara ni nada de eso. Te voy a mostrar simplemente cómo con algunos videos hay algunas personas que están ganando millones de dólares, literalmente, y te voy a mostrar pruebas para que tú también veas que esto tú lo puedes hacer. Así que si estás interesado en ganar dinero online y hacer un canal que realmente funcione bien, aquí esta puede ser tu respuesta. Así que ahora, antes de seguir, te recuerdo que te suscribas al canal, me dejes tus comentarios si te parece interesante y le de un me gusta al video. Así que ahora vamos a lo que nos convoca. Bueno emprendedores, te dije recién en la introducción que te voy a mostrar una manera de generar dinero de una manera muy, muy simple, ni siquiera tienes que mostrar tu canal. Lo único que vas a necesitar es un teléfono, así como este de acá. Y con este teléfono, con el tuyo, con el que tú tengas, puedes generar estos videos. No vas a necesitar más que eso. Te voy a mostrar todo lo que hay que hacer, pero te voy a mostrar lo increíble, la cantidad de dinero que están ganando estos canales. Y ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que la competencia es relativamente baja. Estoy hablando de manera relativa. No hay ningún nicho en YouTube en que no haya nada. Pero en este nicho, yo he visto poca competencia en estas cosas específicas y los que lo están haciendo están ganando muy, muy, muy bien. Están ganando mucho dinero. Así que ahora te voy a mostrar. Si vas aquí a este canal, por ejemplo, o si pones aquí en YouTube, crashing soft and crunchy, que está en inglés, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que estos visualizaciones, estos videos son, y si tú ves aquí, son videos de automóviles aplastando cosas. O sea, más simple, imposible. Aplastan cosas. Simplemente las aplastan. Como acá, por ejemplo, ahí pasaron por arriba de pastas de dientes. Aquí están pasando por arriba de, qué sé yo, ladrillos de espuma. Algunos húmedos y otros secos. Y mira la cantidad de visualizaciones. 33 millones de visualizaciones. Este de acá no tiene tantas visualizaciones. Tiene muchísimas, perdón. Tiene 188 millones de visualizaciones. Este de acá 1.3 millones de visualizaciones. Y así. Por lo tanto, y no solamente con autos, sino con diferentes maquinarios y cosas aplastan. Por lo tanto, si no, si tienes la opción de hacerlo con alguna otra cosa y aplastar algo, es muy, muy simple. Ahora, te voy a mostrar algo que a mí me parece increíble. Si vas acá y vas, por ejemplo, a un canal que encontré que se llama Lifehack, Hacks and Experiments. Este canal es, por lo que entiendo, ruso. Y tiene, está ganando anualmente entre 126 a 2 millones de dólares. 2 millones de dólares al año en YouTube con AdSense. Todos estos canales están monetizados. Con AdSense están ganando 2 millones de dólares. 167 mil dólares mensuales. Y mira para que vean la cantidad de suscriptores que tienen la cantidad de visualizaciones al día. Un millón al día. Un millón 155, un millón 135, un millón 100. Casi un millón 200 mil diario. Por lo tanto, aquí dice que el promedio es de un millón casi 400 mil. Por lo tanto, me parece a mí que esto es increíble. Y vamos a sacar la calculadora para que puedas calcular y ver cuánto es lo que están ganando. Tú también junto conmigo. Supongamos que supongamos que estamos generando un millón 400 mil visualizaciones al día. Si dividimos eso por mil, porque YouTube te paga por cada mil visualizaciones, estamos hablando de mil cuatrocientas. ¿Cierto? Lo hacemos de nuevo. Si no hay seis dudas, un millón cuatrocientos mil dividido por mil. Porque por cada mil visualizaciones te paga YouTube. Son mil cuatrocientas visualizaciones por día. Por un CTM de alrededor de un dólar. Estamos hablando de mil cuatrocientos dólares. Ahora, por dos dólares, que es más o menos lo que yo creo que está generando, estamos hablando de dos mil ochocientos dólares al día. Por treinta días, estamos hablando de ochenta y cuatro mil dólares mensuales. Ochenta y cuatro mil dólares mensuales. Incluso están ganando más, porque en estos canales muchas veces mil cuatrocientas están multiplicándolos por tres, porque el CTM es de tres. Entonces estamos hablando de cuatro mil doscientos dólares por día, por treinta. Estamos hablando de ciento ochenta y seis mil por doce. Estamos hablando de un millón quinientos mil, quinientos doce mil. Ya, eso es más o menos lo que están ganando este canal. En mi experiencia, por lo general, es más que lo que aparece acá. Tengo un canal de YouTube, sé los números de mi canal, sé lo que aparece, y por lo tanto, sé que es un poco más que lo que aparece acá. Por lo tanto, esto es increíble. Otro canal que estoy viendo acerca de esto. Se llama, está aquí, Experiment at Home. Y ellos están ganando incluso más, dos millones doscientos mil. Ya, y también tiene una cantidad increíble, más de casi un millón seiscientos mil visualizaciones diarias. Y es, me parece a mí, increíble. Y ustedes ya vieron los números. Por lo tanto, lo que ustedes pueden generar con un canal como este es mucho. Ahora, ¿cuántos videos tienen ellos arriba? Han subido ciento diecisiete videos. Y este canal de acá tiene setecientos veintiocho videos. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo te va a tomar lograr algo como esto, pero sí sabemos que si lo haces bien y trabajas duro, puedes lograrlo. Ahora, para que tengas una idea, si tú vas al canal, aquí, te vas a dar cuenta, por ejemplo, de Life Hacks and Experiments, las miniaturas son básicamente una foto del video y le ponen abajo lo mismo. Crashing, crunching soft things by car. Crashing, crunching soft things by car. Experiment. Y son diferentes. Si vamos aquí a los videos, todos los videos, todos tienen el mismo título. Todos tienen el muy, muy, muy simple. Voy a poner un video para que vean que está monetizado. Para que vean que no lo estoy, me estoy inventando. Y el video es, el título del video es Crashing, crunching soft things by car. Experiment. Car versus eggs. Simple. ¿Ya? Este es un tipo de ASMR. El ASMR es, ese sonido sensorial que hace que te relajes. Y a la gente le encanta. A la gente los sigue estos canales y tienen mucho, mucho tráfico. Y bueno, aquí están, tienen más de 8 millones, casi 8 millones y medio de suscriptores. Este otro canal, Experiment at Home, tiene 4 millones, casi 5 millones de suscriptores y también tiene diferentes tipos de cosas que hacen, rompen, aplasten. Y estas cosas a la gente le gustan. Ahora, Eduardo, pero yo no tengo experiencia. Bueno, no importa. Porque mira los videos. Los videos duran 1.58 segundos, 2.24 segundos, 2.35 segundos. Si tú tomas tu teléfono, tu teléfono, ya el teléfono que sea, lo tomas y te vas y lo pones, pones tu auto y pones, no sé, sé creativo. Pon una botella de Coca-Cola, por ejemplo. Hay publicidad gratis. Bajo la rueda de tu auto y empieza a aplastarlo. Y pones la cámara de cerca y le pones un micrófono. Invierte en un micrófono que te va a costar 100 dólares. Y empiezas a grabar los ruidos. Y a la gente le gusta. Empieza a subir videos. El primero probablemente no lo va a ver nadie, ni el décimo, ni el décimo quinto, ni el centésimo. Pero quizás después de 4 o 5 meses tu canal va a empezar a tomar vuelo. A los 6 meses va a tomar más vuelo. Al año ya tu canal va a haber crecido. Y ya va a estar en los 30, 40 mil suscriptores. Y si sigues haciendo videos uno al día, diferentes cosas, tu canal va a empezar a crecer y va a poder empezar a obtener estos resultados. Ahora, ¿qué es lo que va a necesitar? Un teléfono, quizás un micrófono, imaginación y un software para poder hacer todas las ediciones. Y hay un software que se llama Clideo y es excelente porque es especial para los videos de teléfono. Y para que tenga una idea del precio, vales 9 dólares mensuales y 6 dólares mensuales si lo compras anualmente, que son 72 dólares, que no es nada. Y puede generar mucho dinero. Quizás al comienzo te va a costar un poco. Si no te gusta, puedes usar openshot.org, pero te recomiendo este porque es mejor, es más fácil. Y puedes subir los videos de incluso tu celular. Ahora, si vamos acá atrás, te voy a mostrar lo que puedes hacer con el video. Con el, perdón, con el software. Pincha de Video Maker y como ves, está en español. Puedes hacer GIF, fotos, videos, música, lo que tú quieras. Puedes crearlo en línea, puedes hacer un montón, un montón de cosas con este software que no es gratuito, pero puede funcionar audio, filtrar videos, silenciar videos, poner música, hacer videos, comprimir videos, redimensionarlos, crear memes, lo que tú quieras. Y te va a ayudar para hacer los videos para tu canal de YouTube. Y ahora, una cosa que vas a necesitar y si te vas a dar cuenta acá, vamos a ver, por ejemplo, voy a poner unos videos que estén aquí y vamos a ordenarlo por esta que tiene 2.2 millones de visualizaciones. Veamos este. Por ejemplo, se llama Experimento. Y como ves, los videos están monetizados. Los videos están monetizados. Por ejemplo, aquí dice la sandía que habla contra la rueda del auto. Entonces, básicamente, ponen esto acá. Pero, y esto es interesante, como sabemos qué etiquetas están usando, qué títulos, para eso vas a usar esta herramienta que se llama VidIQ. Hay una versión gratuita que es la que te recomiendo al comienzo y luego puedes usar la versión pagada que te va a ayudar a conseguir mayor información para tus videos. Ahora, VidIQ tiene hartas cosas, hartas herramientas que te pueden ayudar. Puedes buscar, por ejemplo, palabras clave dentro de VidIQ, muchas cosas. Pero, por ejemplo, aquí en el video, si tú te das cuenta, acá abajo están las etiquetas del video, las etiquetas del canal. Y estas mismas etiquetas tú las puedes copiar, algunas, y puedes hacer tu propia etiqueta. Ahora, este canal, como es ruso, creo que no sé en qué idioma es, me parece que es coreano. Si mal no entiendo. Las personas, aquí en inglés, por ejemplo, las personas ponen muchos comentarios, tienen muchos me gustas, tienen 523 comentarios, muchos me gustas. Por lo tanto, los videos se ven bastante y es un nicho en el cual tú puedes explotar. Y aquí, básicamente, para que tú veas lo que hacen, es esto. Listo. Es muy simple. Eso es todo lo que hacen. No es un auto y nada más. Y lo que vas a necesitar es hacer, vas a aprender a rankear los videos. Un buen título, una miniatura que sea apropiada, usas las etiquetas, baja VidIQ y con eso ya puedes partir. Así que, hacer esto no tiene nada difícil. Ahora, si tú quieres ayudarte, quieres conseguir más tráfico, lo que puedes hacer es que también puedes subir videos a TikTok y traer tráfico de TikTok hacia tu canal de YouTube. Yo hice eso y me ayudaba a crecer un montón mi canal de YouTube. Pasé de los 2.000 a los 20.000 suscriptores así de rápido. Por lo tanto, es una opción. Y, por ejemplo, aquí ves ASMR, 6 siguiendo, 466.000 seguidores, 6,2 millones de me gusta. Y aquí es lo mismo. Haciendo ruidos que a la gente le gusta. Diferentes personalidades. Listo. Y eso es todo. No es más que eso. Así que, espero que este video te haya gustado. Te recuerdo que te suscribas a mi canal, que me dejes tus comentarios, le des un me gusta a este video. Es súper importante, no solo para mí, sino que para las personas que están buscando cómo generar dinero online. Que si tú le das un me gusta a este video, YouTube lo va a promocionar más. Pero además, si tú te suscribes al canal y te aprietas la campanita, cada vez que yo saque un video nuevo de cómo generar dinero online, tú vas a poder tener una nueva manera de ganar dinero desde tu casa. Así que, no te olvides, suscríbete, déjame tus comentarios, dale un me gusta al video y nos vemos en el otro video.